Hola, soy Orrey y aquí estoy con Tennis Manager 2024 y la Orrey Tennis Academy. Acabamos apenas de comenzar y ya teníamos los primeros partidos con Eja Seidel, que está un poco tocada, vamos a ver si no va más. Y va a debutar a Shen en el torneo 75 en un Challenge, donde no se había tocado a Ray Jones. Un 249 del Mundo, somos la cabeza de serie, así que vamos a por el debut. Y vamos a por la previa de este partido, Jones está en media forma con vosotros, juega de fondo agresivo. Deberíamos pasar, es un partido reñido, hay que mantener la calma y presionar al oponente. Y vamos allá, está preocupado, el tema de motivación, vamos a ver. Vale, lo hemos motivado, parece decidido. De momento, no sé que se mandan. Tras un nada, 40 para Shen. Busca el break. Por zurdo. Chino, ya ha acabado bien el rez. Jones salvando esa primera opción. Pasa de milagro ese arresto. Está dominando el americano. Pero ese cruzado es muy bueno. Ahí está. Servicio para el ser. Se va arriba. Tocadita. Mesa bolea. Cierra el set. Y está anotando más puntos en la zona de definición. No sé si no voy a estudiar eso. Realmente eso entiendo que es única y exclusivamente que... A ver, ¿dónde se veía esto? Que él sube más. No, no, tiene mucha más historia. Es una estadística un poco... O sea, cuando te comentan eso, la verdad es que eso. Que no aporta mucho. Bueno, dos bolas de breca. Para Shang. Sí, devuelve el resto. A jugar. Muy largo el cortado que lo lleva a caer dentro de la pista. Está castigando al revés. Otro cortadito bastante profundo. Y no llega a la derecha. Punto largo. Está estresado el americano. Hay que aprovecharlo. Y se le va. Bueno, vamos a ver si mantiene ahora el servicio el pimpola de brec. Para la región. Buen servicio. Que no pasa. O mejor dicho, que no vuelve. Ahí está. Bola de partido. Su debut. Realmente bastante favorito. 6-3-6-4. Un partido. No, he tenido un alto porcentaje de primeros. Pero bueno, un porcentaje de puntos ganados bastante alto. Con 35 ganadores. 16 errores no forzados. 7 forzados. Bueno. Pues pasamos ronda. Vamos a por la segunda ronda. Y 6-3. No lo veo claramente. No me gusta como está este año esto. No veo los otros tenistas cuando ganan y cuando pierden. No me entero bien. Ha caído porque aquí nos ponen ya esto. 26% del premio que nos llevamos. Y bueno, la rueda de prensa. Y la sala de musculación ha terminado. Y la sala de yoga también. Eran pequeñas mejoras en infraestructura. Que rápidamente se están haciendo. Y ya están terminando. Y en breve tenemos que pensar en hacer más. Obviamente tenemos que pulir. Es prácticamente un millón y medio. Y quedarnos unos 200.000. Tranquilamente. Este millón es el que tenemos que focalizar mucho en mejoras. Seguimos. Tenemos el siguiente partido. Otra vez un jugador local. Blaise Picknell. 403 del mundo. Está en media forma. Es un jugador táctico. Estamos en mejor forma. Es decir, no estamos en media. Estamos ya en. Sí. Estamos en buena forma. Así que eso lo podemos aprovechar. Alta intensidad de recto. Y tomar el control de partido y ganar la batalla. Táctica. Bueno. Así que. Preocupado en tema de motivación. Podemos hacer lo mismo. A ver si me soy capaz de. De aprenderme esto. Que la verdad es que muchas veces no. No me lo termino de aprender. Vamos a poner el partido. A ver si empezamos bien. Tenemos rápida alguna opción de break. Pero la primera bola. De break es. Para Picknell. Pone ahí con su drive. Atacando al revés del rival. Y acabando. Con ese winner. Estamos teniendo problemas con el servicio. Nada 40. Buen servicio. Otro buen primero. Otra que se le cede en la red al americano. Bueno. Salvada a las tres. Está salvando. Breaks. O opciones de break. Interesante. Si con 5, 4 a favor. Dos bolas de set. Dos bolas de break. Increíble. Está el cortadito. Haciéndole un poquito de daño. Está jugando muy muy profundo. Seng. Y eso. Ya nos va a hacer una bola corta. Juego táctico. Que ha aprovechado bien esa opción. Segunda bola de set. Y nos regala el set. Un lado que falta. 12% de doble faltas. 30% de puntos ganados al resto. 4 doble falta. No tenemos un porcentaje muy alto. De primeros. Bueno. El riesgo es alto. Y vamos a bajar. Vamos a jugar con más primeros. Aunque. Quizá. Bueno. Pues no ha funcionado muy bien. Nada. 40%. Y vuelve a salvar una bola de break. Bueno. Bueno. Como tenemos un error con el servicio. Que luego las dobles faltas. Es más por el riesgo del segundo. Que a Suba. Bueno. El buen servicio. Tiene toda la pista. No falla. Otra vez que levanta un nada. 40%. Y eso está machacando al rival. No. No consigues un break. Y tienes tantas opciones. Es cierto que está bastante bien con el servicio. De hecho. Ya vamos al tiebreak. Vamos a tener un poquito más de intensidad. Esa es bola de sed para Big Nails. Esa se escapa. Pero sigue teniendo bola de sed. Y con el servicio. Esa la pone ahí. Perfecta. Bueno. Estamos sacando. Un poco. Del resto. Bueno. Al final tampoco ha subido tanto el porcentaje. Y bueno. No es malo. Tampoco el porcentaje de eso. Pero hay que hacer más al resto. Efectivamente. Esto vamos a volver a poner como estaba. Segundo saque. Hay que ser más agresivos. Estamos jugando profundo. Y bueno. Podríamos. Ser más agresivos todavía. ¿Cuánto funcionará? De a cuarenta. No se sabe si ha sido con segundos saques. Pues conseguimos el break. Rápido. Pero es otro nada. Cuarenta. El que tiene en contra. Sean que está enfadado. No reacciona. A no salcharlas. Ha levantado dos. Cierto que no nos ha hecho un break. Todavía se va a fugir a toda la pista. Ahora sí. Justo cuando he dicho que no nos ha hecho un break. No se hace break. Pero eso sí. Con cinco iguales. Quince cuarenta. Dos opciones para sent. Esta va a ser complicada. Aunque no. Nos. Mata de primera. La volea así. Segunda. Bola de break. Ahora. La agresividad con el segundo saque. Que ha sido una bola muy cortita. Pero se queda en servicio para el partido. Esta bola de partido para. Sean que se ha enfadado. A pesar de. Este marcador. Se va arriba. Y se va a la volea. Que seguir peleando. Segunda opción. El segundo ha arriesgado un montón. A ver. Se va arriba. Seis, cuatro, seis, siete, siete, cinco. Más de complicado. La verdad. Esta. 70% de primeros servicios. Al final. 75 y 59 puntos ganados. Con 51 ganadores. 41 errores. No forzados por 22. Este dato. No. Me gusta. Que hemos hecho más ganadores. Demasiados errores. Jugador ofensivo. bueno, seguimos en cuartos de final ante el tercer cabeza del torneo, Denis Novak austriaco esto ya es otra cosa está en media forma 100% en victoria, jugó el fondo maquinal estamos en mejor forma nosotros alta intensidad de arresto y otra vez la montaña drástica bueno, tiene partidos largos los dos que ha ganado bueno, hay que intentar relajarlo o darle confianza le damos esa confianza que necesitaba servicios se imponen pero hay bola de break bola de set para Novak cuento clave pero, gracias al dios no viene al final el número de bolas de break salvadas bola de set para Shannon un dios de break que ha dado muchas vueltas mucha pista ahora es para Novak que viene ahí al trampista salvando esa acción cambiando ahora una vez para San están haciendo el resto y eso complica hacerlas efectivas para defensa pero ya no puede defender esta 8 iguales vuelve ahora para Novak salvada bien salvada vuelve Shannon a tener solución de 10-9 en este tiebreak está haciendo ya un primer torneo con partidos largos partidos duros para estar en un torneo de ranking bastante bajo cae en la línea tremendo pero ahora es bola de barrio con su servicio ahí se sube la red ataca y deja esa volea hay un tiebreak tremendo bueno eso con un gran servicio pero de momento no vamos a tocar nada dando ese 67 que tampoco es un mal porcentaje el porcentaje de segundos es bajo también el de él bueno dos errores son dos opciones de break ya la primera que pone 3-1 con solida el break y puede ganar el partido al resto vamos a atacar no hay passing no acaba con la volea 30-40 segunda bola de barrio segunda bola de partido se escapan hay que ganar van a sacar se dan 3 buenas esta vez que cuentas han queda cortísimo el resto ahí los de ahora bueno buen partido acabamos con 17 errores por 14 es otra cosa claramente bueno estamos en semis esta round hoy que aquí se enfrenta a bueno se enfrenta a ganado a Jorge Martínez Martínez está por tanto en la final Milos Baroni octavo cabeza de Sir está en el ranking bajo 289 prácticamente como nosotros y nos enfrentamos al número 2 a Zizu Bergs está en media forma por polivalente hay que apuntar al revés como dice aquí el amigo así que hagámoslo ansioso lógicamente es una semi pero le damos seguridad estamos dando las charlas que es cierto son las mismas de todos los años las cosas ayudan la de breca para Shen que quiere jugar su primera final en el torneo del año y llegar de esta forma motivado con confianza aunque serían las previas de Australia se va doble falta breca arriba toca defender que directo si se defiende una bola de breca si se salvan las bolas porcentaje en ese aspecto pero está el belga apretando las dos ha sido un buen segundo y en la línea sale la segunda pero habrá una tercera dejadita llega fácil la vuelve a salvar cierra un fuego delicadísimo seguimos sufriendo salvada buscándola en la bola de sed ahí está después de haber sufrido una infinidad de bolas de breca en contra cierra el set 6-3 dos oportunidades de puntos de breca el set decir que hemos tenido pocas y 6 puntos de breca concedidos y poco en la zona de definición pero porque no sumo mucho eso ya digo que es un poco engaños 64 de primeros es un porcentaje un pelín bajo segundo sufriendo 6 salvadas y al final son solo dos pero hemos aprovechado más ganadores y solo tres errores forzados más no veo cosas muy muy negativas es cierto que hemos conseguido luchar para la terapia quizá habría que que ver nos está fallando 5 iguales por la menor que para sin pero bueno no he podido ni jugar y no solo eso si no es bola para ver se la quiere devolver y eso se va oh se va tiene toda la pista y es el 7-5 12 errores no forzados 6 forzados es un servicio solo un servicio a ganador recuperar el control bueno vamos a ver si hacemos algo que ya tiene el tema de ganar tiempo y reposicionarse y estadísticamente esto hay que subirlo es cierto que hemos tenido un buen porcentaje con el segundo pero no ha estado también muy firme ahí vamos a volver a tocar no tener tanto riesgo que está apretando shane nada 40 no llega esa buen sacerrez el belga segundo hay que aprovecharlo deja una bola corta y ha dudado vamos a ver que hacer esa bolita corta se ha dejado como ha atacado esa bola salvado en nada 40 aunque pues vamos a tener otra cortante buen servicio tiene mucha pista no lo aprovecha pero ahí no hay si sigue buscando esa en su opción las con segundo es un buen resto está atacando belga está pegando buenos palos a ver si no la puede devolver queda todo el set pero bueno estamos donde queremos dos bolas de partido dos bolas de final para citarnos con Rao no hay ahí está 6-3-5-7 6-4 bueno no ha sido un gran porcentaje ganadores 6 errores forzados más hay que mirarlo de esa forma 5 da menos forzados pero bueno bueno pues vamos a la final ante Vilos Rao Noic el canadiense que es octavo cabeza en serie nosotros somos sépticos está en buena forma además el canadiense tiene un gran servicio estamos en mejor forma estamos a tope estamos en una forma excelente muy bien moral buena condición física empezando muy bien la temporada hacer correr al oponente bueno no tenemos el juego de desviación este ya lo tenemos bien aprendido así que bueno de momento lo vamos a dejar si es cierto que que habría que ver el intercambio de golpes desviación podríamos buscar desviación en vez de esa profundidad en el golpe normal preocupado activación y relajación esto yo creo que es confianza y no hay relación aquí no no acertamos aquí no no acertamos aquí no hay bola de break para shank pero un hilos raro y saca su arma ese servicio otra otras dos opciones para shank vaya palo pero bien defendido otro palo pero se lo pasa 5-3 servicio para ganar el set se queda segunda opción ahí está con un hilo y esta es el primer set puntos largos ganados bueno esto depende del número de puntos largos vamos a ver se han jugado a 4 o sea ese dato me preocupa relativamente me preocupa relativamente que si hay un nada a 40 no es una nueva situación para shank pero ahora estamos a enterrar uno que bueno se come la bola segunda bola de break pone drive y se le queda break para el canadiense tiene opción de un nuevo break salga esa opción pero está más muy sólido con su saque es mola ese pasa con el saque directo 3-6 para Raoni arriesga muchas opciones de romper el set ha tenido un altísimo porcentaje con su primer saque con más ganadores y menos errores ganando claramente los intercambios medios cortos bueno creo que vamos a volver al plan de juego inicial y bueno vamos a ir ya con todo bueno no con todo pero con ya mucha más intensidad empieza raro con opción de break salvada y vosotras aprovecha bueno dos opciones para salta importante recuperar aquí ese break con el resto es por ti buen saque pensé que podía hacer el winner de primera nos saca de la pista aunque llega ahí y sabolea consigue salvar las dos si es difícil tercera opción a la línea está jugando raro no hay esas opciones se nos va y medio partido encima para los jugadores de break para el servicio porque no vuelve menos mal o si vuelve pero se va fuera tiene mucha pista para salvar la segunda intentar seguir vivo para que cierra el juego y otra púa de break está empezando a jugar unas demasiadas opciones vaya deja ahorita 5-2 salirse ahora el partido se empieza al torneo ahí está dos bolas de partido y lo consigue al suelo bueno pudo ser nuestro corran quizá demasiado rival o porcentaje tampoco ha estado mío allá 39 ganadores por 45 y ya hemos hecho más errores los datos no mienten bueno la derrota que nos hará crecer hay que tenerlo así 7000 euros para la la escuela con este resultado que saben la condición cada día vamos a jugar la previa en la semana que viene aunque creo que se jugará seguramente se jugará seguramente a finales de la semana pero bueno es un ranking bastante bajo para clasificación pero vamos a ver como por ahí también está buscando ese cuadro así que nada vamos a dejar aquí buen arranque de chan estiman haber podido cerrar con un título ese buen arranque en ese primer torneo yo creo que esto además le va a dar tendremos que que este objetivo bastante bien no lo hemos podido cumplir por muy poquito pero pero al menos casi casi así que nada vamos aquí despido hasta luego vamos a ver